Muy bonitas esas julianas de zanahoria. Ahora es momento de revisar las papas y el pollo. El pollo lo removemos un poco y probamos de sal. Si hace falta, añadimos un poco. A las papas les atravesamos un cuchillo. Si se resbalan es que ya están. Entonces apagamos el fuego y las dejamos reposar. Si aún les falta un poco, vuelve a revisar en 5 minutos. Cuando tus papas ya estén cocinadas y hayas corregido el pollo de sal, pasa al siguiente video. Gracias.